Muy buenas mis penas y mis peninas, vamos a seguir con Evoland porque me apetece hacer otro episodio Hombre, mira, es uno de esos osos que maté Vamos a ver que cuenta menos y a ver si conocemos a su hijo Vamos a ponernos aquí Bueno, total, se pone el juego como quiere Padre, he vuelto A ver, el padre no tiene dibujito así que va a morir pronto Menos, hijo mío, pensé que te había perdido Cuando los soldados del imperio y los hechiceros se unieron para atacarnos a pesar de la tregua de 100 y 10 años Tú fuiste quien dio un paso al frente, permitiéndonos escapar Solo cumplí mi deber como general de mi pueblo Tenía que protegerte Es cierto, cumpliste con tu deber Pero la situación actual es grave Después del ataque sorpresa del imperio, nos separamos del resto de la armada He tratado de recuperar el control, pero es demasiado tarde El poder de los hechiceros es muy grande ¡Padre! ¡Tenemos que luchar! Lo sé, pero la situación no es muy favorable Me temo que demonía será atacada antes de que podamos recomponernos y defendernos Después de siglos de coexistencia Parece que los humanos han decidido exterminarnos Tenemos que resistir No todos los humanos son malos Lo aprendí durante mi estancia en Genova Estoy contento que hayas hecho amigos en estos tiempos difíciles Padre, ¿hay algo más? El imperio ha construido algo llamado arma Todavía tengo que identificar su fuente de energía Pero tiene un poder extraordinario ¡Extraordinario! Si lo utilizan contra nosotros, todo nuestro reino será borrado del mapa He escuchado historias sobre esa arma Pero no las creí Si lo que dices es verdad, tenemos que evitar que lo abusen No dejaré morir a nuestra gente ¡Padre! ¡Papá! Mira cómo corre el niño ¡Papá! ¡Ha muerto! Bueno ¡Sabía que estaba vivo! Hijo mío Perdóname, has tenido que estar muy preocupado ¡Papá, para nada! Ni siquiera lloré No sé por qué pongo la voz de fina Sabía que mi padre era el más fuerte del todo Ja, ja, ja Sí, tu padre es un fuerte Eliminé a todos esos humanos malvados y regresé a casa ¡Sí! ¡Eses humanos son tus prisioneros, papá! No, ellos son buenos humanos De hecho, se podría decir que son mis amigos ¿Humanos buenos? ¡Pero no hay humanos buenos! Ja, ja, ja Ya verás cuando crezcas Espero que tú también tengas amigos Humanos ¡Nunca! ¡Aaah! ¡Aaah! Señorita fina Desterminado Perdonado Es solo un niño Y para él Todos los humanos son el enemigo Lo entiendo Pero si los niños humanos Y los niños demonios Creen en estos típicos ¿Alguna vez habrá paz entre los otros pueblos? que calor hace verdad casi lo olvido no viniste a escuchar estas historias te lo llevaré al magilín está al norte del campamento en el acantilado al final no respondió a mi pregunta pues ya ven ya no respondió tu pregunta y nosotros no marchamos de aquí está al norte no supuestamente está por aquí arriba supone que está aquí no sé qué cambio no de colores aquí a que menos se viene con nosotros ya al futuro ya verás pero más al futuro aquí está el mayor del que te hablaba eso es una maili tiene los mismos símbolos que el que nos trajo hasta aquí lelo venga y ahora como lo te vamos activarlo los maili no son más que monumentos de la antigua civilización maili no sirven para nada coño chaval qué qué fue eso yo de todo papá es el imperio los hechiceros atacan el campamento qué como demonios los encontraron encontradlos ningún miembro de la familia real debe escapar puto viejo de mierda hasta lo voy a matar ya verás ahí están el gran maus corre hijo corre menos demonia hijo del rey artur general y heredero del trono tengo que darte las gracias a mí no cómo cómo te seguí oh no fue tan difícil porque no pensé que consiguieras atravesar el bosque encantado pero cuando sobreviviste sólo tuve que deducir por dónde saldría y aquí estoy qué he hecho todo esto es por mi culpa oh no te preocupes no tendrás mucho tiempo para estar preocupado cuidado hola hola qué demonios un espíritu hablar como el viejo me deja la grata jodida hola nos ha matado nos ha desintegrado vamos literalmente no hables por favor dale miedo ellos desaparecieron cómo puede ser encontrarlos pueden estar muy lejos es como como aprieto la garganta para hablar así macho y los dobladores que tienen que hacer ese tipo de cosas aprieta la garganta para cambiar de voz oh esto no me lo esto esto no me lo he esperado yo he esperado que fueras al futuro tío qué bien se ven tú qué bien se ven hostia chaval no sé yo nunca digo nada fina tu voz ha cambiado también es más futurística fina me tocas la teta pero qué haces no estarías intentando aprovechar mientras estaba joder que no ahora mismo iba a hacerlo y por qué menos estaba ahí que si no dónde estamos estoy un poco más detallado pero Magilid se activó cuando el hechicero lo destruyó significa eso que regresamos a casa eso espero pero tengo una extraña sensación de volumen como aquel día cuando comí mucho chocolate pero sin el dolor de estómago no tiene la misma sensación yo no te prometo que he estado muy ocupada para hacerlo comido de todas formas dejamos hablar de chocolate que me da hambre tío se ve muy bien el modelado de los personajes en 3D también parece que ese Magilid no funcionará más hostia a menos se ve increíble de verdad que joder macho ¿dónde ha ido ese hechicero? y mi hijo ¿cómo estará? menos de hecho es un poco complicado ¿por dónde empiezo? ¿qué quieres decir con complicado? todos ellos están muertos ¿no? bueno espera déjame explicártelo esto no es fácil no jodas de verdad es difícil hasta para mí estamos en otra época yo y yo venimos del presente quiero decir para ti es el futuro pero para nosotros tu presente es nuestro pasado no sé si lo he explicado bien sí vamos Infinity War o sea Endgame vamos no entendí ni una palabra ellos están todos muertos eso es lo que tratas de decirme de alguna forma sí o puede que sean viejos no quiero seguir con esta conversación debo encontrar a mi hijo y salvar al padre me marcho creo que necesitaré otro poke no podemos dejarlo solo Yu venga vamos eh vale eh ahora que me doy cuenta hay otro personaje más ¿eh? hostia cuántas cosas hay ¿no? fíjate o sea ostras ostras chaval hay muchas cosas ¿eh? ¿y eso? eso es otro no es un hombre menos en el año 950 del imperio aquí estaban los demonios derrotados por el emperador Locktie y sus tropas la inscripción en esta estatua lo dice ¿cómo es posible? eso es lo que intentaba desplegarte menos de Mayerick ayudando a desplazarte a través del tiempo yo y yo venimos del año 999 que es de 50 años después de que los demonios fueron derrotados un accidente nos llevó a tu época y el imperio nos capturó y cuando el gran mago destruyó el de Mayerick algo soquedeó creo que esa cosa nos trajo aquí me gustaría regresar a casa pero tengo la sensación de que estamos en una época totalmente distinta va a estar tallada todo esto parece imposible aunque esta estatua pero ¿por qué? ¿cuál es el sentido de nuestras vidas? si todo ya está escrito creo que no lo comprendo del todo pero mira a Yu él continuó luchando a pesar de los problemas primero estaba aterrorizada por estar perdida pero mientras seguía a Yu comencé a comprender nuestra vida está aquí en este preciso momento donde quieras que estés no sé si el pasado ya ha pasado o si el futuro puede ser alterado pero sé que existo justo aquí ahora mismo soy solo yo aquí y ahora y Yu es el que me hizo darme cuenta de eso desde entonces ya no estoy asustada aunque las ratas y las setas aún me asustan obviamente no sé mi gente ha sido conquistada y no tengo nada aquí mi hijo que ha sido de él en lugar de hacernos preguntas será mejor que busquemos otro Magilic si fuimos capaces de retroceder en el tiempo entonces tú serás capaz de regresar a tu época contentémonos en eso y no en preguntas que no sabremos contestar no crees que hablo como una adulta Yu jejejeje no sé si seré tan fuerte como Desterminator o la señorita fina pero lo haré lo mejor que pueda claro que sí menos o sea menos eres un puto amo tío vale hostia chaval que detallado está esto vale a ver la bruja baba dragon ball baby en vez de baba baby ay que chicos tan encantador mis amigos me llaman abuela baby pero tengo el corazón de una mujer ya claro joven además no soy tan vieja de todas formas no tengo que invitarme al seguro algún día podemos salir por porciones quizás otra cosa si sientes la chispa hey hablando de pasiones que puedo hacer por ti querido prepara una poción despertar a un aliado sabes lo que estás pidiendo mi terroncito solo puedo proceder a despertar si me traes mana es la energía de la vida una cosa muy rara incluso con eso si el sujeto no está preparado para despertar morirá de todas formas te falta mana regresa luego mi vampiro sediento del amor que puede hacer y la poción espera que me hayas traído cosas buenas como gominolas esto te vale la abuela viví te he preparado una buena poción poción verde arrasada la mitad de tu pez mola piensa en mi cuando tus hermosos labios toquen la botella que puede hacer por ti nada venga que me canso hablar como tú el puente está destruido espero que os esté gustando las pequeñas voces que hago porque cuesta un huevo hacerla un huevo y medio igual porque hay una especie como de bueno es igual puente magilí puente magilí digo que guapo el slime tú más what a ver fina o menos como salvo toma ya chaval la rata ninja tú la rata ninja no llego tío se bloqueó se bloqueó la rata ninja se bloqueó vale tengo que empezar a ver de manera diferente esto la seta tú y vale y pina como saldrá pegat uy va y esto seguro que nuestro jefe es lo suficientemente fuerte como para romper esta roca te aseguro que es terco como una mula casi nunca sale del bosque encantado tendrías que forzarlo a salir pero nadie se atreve suele asustar a todo el mundo pero en ese fondo es una muy buena persona vale entonces hay que ir al bosque encantado esto se rompe por cierto ven aquí ratanilla tú también vamos por saco hay algo aquí si hay espacio por aquí es porque tiene que haber algo ah pues no por ahí oh vale gatito ay mi niño vale vamos a ver el bosque encantado ¿no? como entro por aquí por aquí hostia el jefe no será el tío ese ¿no? si te encuentras con el jefe no lo juzgues por su apariencia algunas personas piensan que es un monstruo pero eso es porque no lo convencen de todas formas él nos cuida muy bien si es sin él solo seríamos unos simples ladrones vale ya sé quién es el jefe el jefe es el el monstruo ese que matamos a los fantasmas seguro si es toda la pinta hostia que bien se mueve tú se mueven ahí los los árboles me está encantando como es eso va espera pina ¿no? ah no bueno al menos ya sé cómo golpea vale no necesito hablar con ellos porque ¿cuál es el puente? el jefe creció aquí por eso está tan apegado al bosque pero personalmente lo encontraba un poco asombrio pero ya me he acostumbrado ¿qué? ¿fantasmas? ¿sabes que los fantasmas no existen no? porque los maté yo entero los maté yo todos vale tiene que estar aquí coño tiene que estar aquí adentro seguro y ya sabéis quién es es el que le matamos los amigos ahora sí que tiene verdaderos amigos ¿no? o esclavos no sé dinero que para que le doy un botón si querés vale primera mazmorra bien diseñada ¿no? vale pregunta vale vale ahora sí será este lado por el que hay que ir y no el otro un poco injusto eso uh casi hola que guarrada dios eh que me da oye cógelo que tardas más en cogerlo cara que antes look rojo diría que está vivo vale para otra poción que demonios ah que bien no eh son como los esqueletos de aquel primer juego vale ya sé cómo se matan hay que aprovechar ¿no? no con esto eh que licuado matarlos con eso si no no hay manera de matarlos ¿no? cabrón ya está pero antes ¿por qué la puerta no se me abrió? igual se me petó la partida hostia eso era muy muy celda nada tú araña te bloqueaste como una tonta perfecto vale esto igual será para coger un cofre porque si no vamos a ver no no es para coger un cofre ¿o qué es? ¿esto para qué es? ¿qué cabrón? digo me tira coño ¿y esto? no es para un cofre cógelo hombre una estrella llevamos 5 de 30 falta faltan unas cuantas todavía vale no sé no sé exactamente porque estoy viendo todo el mapa desde aquí miedo me da un poco pensarlo corre 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 ojo ya y a ver cómo hago esta zona porque parece complicada me voy a joder a ella a ver a ver oye ¿cómo hago yo esto? amigo mío del alma no ¿cómo hago yo esto? claro yo no puedo ir por aquí porque me pincho hola ¿cómo hago yo esto? hola ah amigo vale pues salí vale no tengo que dejarlo para poder salir tengo que dejarlo en un sitio concreto ¿no? por ver soy subnormal me falta un tornillo vale igual aquí hay que hacer algo vamos a mirar me lo imaginaba dame experiencia amigo amigo el alma como corren las arañas de verdad me dan mucho asco las arañas en la vida real son muy asquerosas muy celda ya te digo lo que pasa es que la espada es de bronce porque no se ve de bronce y se ve y se ve como si fuese normal soy su normalito no sé andar bien a que se cae y voy a decir demonios ¿no puedo ir por ahí? lo puedo ir pasar ahora sí puente oh no pues mira algo mejor que un puente claro es que si no si fuese un puente normal no pasaría con el protagonista así que vamos para allá no sé andar vale fina te va a tocar a ti hacer lo tuyo perfecto y como no puedo como no puedo hacer lo demás porque no llego complicado todo hostia tú ¿y ahora como hago esto? esto no vale déjalo aquí me cago en la leche hostia que esto es complicado como su madre vale ya lo he pillado un poco subnormal ya soy yo no es que ande subnormal el bicho es que un poco subnormal ya soy yo que posee perfecto cabrón venga antes de que se pierda las monedas y la vida venga vamos corre me hace mucha gracia como anda de verdad vale no espera 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 ahora sí esto perdón perdón y esto hola ah vale creo que ya lo pillo ¿no? creo que lo pillo es un puzzle ingenioso tonto pero ingenioso hasta que no lo veas vamos para allá a ver ahora si llevo vale ¿y ahora qué? lo vuelvo para atrás come nada da vueltas como un tonto si fuese oro todavía eh puedo ¿no? no o sí espera 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 ¿cómo cojo eso? entonces otra mierda he dicho ahora sí que hacen daño ¿cómo cojo eso? entonces o vale no sé cogerlo no me voy a pasar una hora entera intentándolo vale supuestamente este este ya está hecho ¿no? aquí hay más cosas hay muchos cofres aquí por cierto que se me ha abierto que no lo sé que no lo he visto que soy un tonto y no he visto lo que se me ha abierto bueno es igual no pasa nada ya lo descubriré vale pues ahora toca este lado ¿no? se supone a ver si ahora a ver ahora no lo pillo a ver así menos ¿sale hacerlo? no vale vení a mí vale son dos golpes y muere eso es fácil antes esto no pasó así que había uno por ahí vivo antes esto no pasó así que falta más ¿qué cabrón? me pasó y no 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 tú aquí espera ¿cómo? a ver ahora ¡Suscríbete! a ver si ahora, ahora no lo pillo es que no lo pillo como se hace esto a ver ahora coño, con la piedra vale, es que hay un problema a ver ahora vale a ver ahora basta, venga ábreme la pu... joder, con las llamas, tío ¿por qué teces en el agua? a ver, no tenéis agua gilipola esto no se si hace algo vale mala señal porque hay esqueletos que no se matan Yo voy a matar a todos los peces que dan experiencia Así que Toma ya, eh A ver, ¿qué me vas a dar? Dos de defensa Uy, dos de vida, me parece genial Me imagino que no se ahogarán Pero, ¿por acaso? ¿No? No, no se ahogan Entonces falta Maja A ver si Menos, venga, cárgate Ah, vale, ahora sí que los puedo matar Ah, no, no, los puede matar solo menos Vaya puta, más grande Vale, quiero a uno, ¿eh? Vamos Vale, era eso, era matar Tío, pero si no sabía que había que matar con menos Vamos, vale Gracias Ah, ya sé, no hace falta que me pares Que sé que Sé que tienes que mover esto Yo creo que el vídeo se va a hacer demasiado largo Me da a mí No veo Hijo puta, es que no veo Vale, que bajar La araña se bloqueó ahí Me hace mucha gracia ¡Qué cabrones! Vale Que bien Entonces ¡No! Venga ya, hombre ¡Suéltame! 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 Tío, es que Es un poco justo esto Me da a mí, ¿eh? No es por ahí Pero es que eso no vale, tío No vale, tío Ahí, solo se me ocurre ponerlo ahí Ahora te quedas Puto subnormal Puto subnormal Puto subnormal La salida de pantalla De verdad Era hacer esa mierda Y yo me he complicado mucho la vida Como un gilipollas De verdad No me lo creo ¿Qué es eso? Vamos Vale Ahora sí Me lo imaginaba Me gusta los puzles Pero, joder Ha sido un puzle Antes he hecho eso Y desapareció Pues digo Pues nada No hay que hacer eso ¡Puta araña! Bueno, a ver No, no A ti te mato Me vas a dar experiencia Si no he subido niveles Es porque no has querido A ver Cece O zona de pelea Muchos pinchos O sea, rodeando Un solo sitio Lo sabía A ver ¿Qué viene? ¡Mega Slime! ¿Dónde está Sukus? Ahora sí Que te voy a matar Entero Te voy a matar Mierda 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 Oye ¿Cuántos más hay? Ah, que si se juntan Vale Si se juntan Pasa eso Hay uno más por ahí Seguro ¿Dónde está Chiquitín? Hay que haber uno por ahí Ahí está Mierda Mierda Qué cabrón Qué cabrón Chico Así Y lo digo Muy, muy, muy Muy en serio Puta madre De piedra De los cojones Aquí igual Ya verás Uh Casi Mira Mira Déjame Vale Perfecto Ya está ¿No? Falta una Ay, no jodas Que me dejé una aquí No Vale Este puzzle Quizá yo sea un poco Tonto El puzzle El puzzle Este lado No lo terminé ayer Soy un poco Gilipollas Igual Vale Aquí abajo hay algo No Y aquí tampoco Hay un cofre Pero No llego al cofre Vaya Vaya Hombre Mucha edición Va a necesitar Este Este capítulo Porque Yo Me estoy perdiendo Un huevo Ah Amigo Perfecto Vale Esto Qué hace Vale A ver No No lo pillo Vale Creo que ahora Espera Un momentito Vale Pero Esto es un poquito Injusto Igual Porque No va a dar Tiempo Claro Hay que venir aquí ¿Veis? Es que Es injusto No da tiempo Ah vale Buah Digo No da justo Vale No terminé Hacer este puzzle Yo soy gilipollas Un poco Un poco Subnormal Un poquito Un poquito Solo un poquito Y igual lo soy Igual Todo Vale Pues Como he dicho Mucha edición Va a hacer falta Aquí Vale No Espera Esto aquí Si A ver Cómo se coge El cofre Ese De allá Me imagino Que es con La armadura Pero la armadura No pasa Este cofre De aquí Que me imagino Que se debe Coger Con la armadura De allí Voy a matar El limo Este A ver Si me da Algo No me da Nada Lo único Que hago Es que Me ha quitado Vida Pues nada La armadura Que hay aquí Vale Mira Ya no está Vamos a grabar Aquí Lo siento Cofrecito No te voy a coger No me voy a molestar En cogerte Creo que también Me dejé otro por ahí Perfecto Venga Vamos para allá Vale Vale Fíjate que bien detallado Está el cabrón Que diferencia hay Del pasado Usted vive muchos años Este tío ¿No? ¿Quién rompió Mis remborsos Jarrones? Eran mis preferidos Oh Te reconozco Vosotros sois Los que llegasteis Y perseguisteis A mis Amigos Fantasmas Hasta sacarlos Del bosque Y ahora tengo que Ahora tengo nuevos amigos ¿También queréis quitármelos? No No te creo Creo que no tengo opción Tendré que deshazarme de ti Vale Muy bien Yatai Se llama Yatai ¿Eh? ¿Qué demonios? ¿What? ¿Qué dispara el cabrón? ¿Y cómo le doy? ¡Ja, ja! Mira Me pica la oreja ¡Qué puta! ¿Pero no tenías piernas? A mí era Esa ¡Wow! Mierda Por quedarme quieto Vale Pero es muy difícil Lo único Que tardas más en matarle Que otra cosa Le he dado al botón Como de saltar Cuando no se puede saltar Ah Putada Vale Tíamelo por aquí ¡Wol! ¡Eh, eh, eh! Relájate Relájate Te estás emocionando Chaval No, tío ¡Qué casualidad! Me está quitando vida A lo tonto A lo gilipollesco Venga, hombre Tengo que hacerse que me mate ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Coño! Cuidado Relájate, eh Relájate la raja, macho Eres demasiado fuerte Lo siento Mis amigos No he podido protegeros Pero nosotros no queremos atacar a tus amigos Ella dice la verdad Simplemente necesitamos tu ayuda Tú pareces lo suficientemente fuerte Como para quitar la roca Y menos no, ¿no? Del puente de Mayene La roca Haberlo dicho antes Pero si tú nos atacaste primero Eso creo Por favor, perdonadme Pensaba que De hecho, debería agradecértelo Después de nuestro encuentro Cambié de idea Después de vivir solo tanto tiempo Me las arreglé para hacer Nuevos amigos Supongo que los humanos No sois malos Después de todo Ja, ja, ja Ha pasado mucho tiempo Desde el incidente Con los fantasmas De todas formas Estás bastante joven Para tu edad, señorita Si tienes alguna fórmula Para mantenerte joven Me interesaría A pesar de que no soy humano Me está comenzando A salir A rugas Y... ¡Oye! ¡Aún soy joven! Podemos centrarnos Quiero encontrar a mi gente Y tenemos que cruzar el puente Y tenemos que cruzar el puente Tristemente no poseo la fuerza Para hacer eso Pero tú eres un demonio, ¿verdad? Sí Quizás, quizás pueda ayudarte Piensa en esto como una disculpa Por haberlos atacado Pero Nosotros los guardianes Somos capaces de usar Mana Lo que necesitaba ¿Mana? Mi padre me menciona algo sobre eso Es un tipo de energía natural Se encuentra en todo tipo de cosas vivas Pero es peligroso en altas dosis Sí Eso es correcto Se dice que es posible Que incrementar la fuerza de un demonio Usando mana ¿Qué te parece si te doy el mío? Sinceramente Es lo menos que puedo hacer Ecológicos este Y sin gluten Está hecho Espero que te ayude Ahora Salir de aquí Necesito descansar un rato Esa pelea me agotó Hacía mucho que no andaba tanto Nadaba Quizás debería hacer un poco de ejercicio Y perder un poco de peso Pues como que Peso en músculo Porque si no Entonces Ecológico también es un guardian Como el que nos enfrentamos En el bosque en mi época Me pregunto Si estarán de alguna forma Conectados con la magia ¿Entendiste eso? De exterminator Tenemos que encontrar A la persona Que nos ayudará A utilizar este Mana Y como no es Vivi La vieja La vieja La vieja del La vieja del bosque Pero bueno Yo cortaré el vídeo aquí ¿Vale? Porque me va a tocar Una edición súper larga Y Y nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!